Pareciera que el senador michoacano priista Ascensión Orihuela Bárcenas le ha dado correctamente el vaticinio sobre quién será dirigente interino del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán. Mientras el Comité Ejecutivo Nacional emite la convocatoria para la elección interna, un diputado respondió a pregunta expresa sobre el nombre de quién puede reunificar las posiciones encontradas dentro del tricolor y aunque el legislador local, Marco Polo Aguirre Chávez, lo negó ayer por tratarse de un rumor, el citacuarense Orihuela Bárcenas dijo a respuesta que tiene que ser un priista identificado por lo pronto con el proyecto del mandatario Fausto Vallejo y que el grupo del exsecretario de gobierno Jesús Reina no es el más fuerte al interior de las filas tricolores ni factor de desunión, más quien se haga cargo del partido por los próximos seis meses deberá ser también alguien joven y fresco. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maricel Varela.